Noticias del Táchira Las comunas La comunidad de la parroquia Bramón Del municipio de Junín Participando en mesas de trabajo Que tienen que ver con el tema de Vialidad e infraestructura Educación, vivienda Servicios públicos como el agua Electricidad, el gas El tema de seguridad Fundamental para abordar Todo lo que se refiere al estado de excepción El cierre fronterizo y las acciones concretas Que se aspiran a desarrollar En el marco de la construcción de la nueva frontera De paz, pero adicionalmente Lo más importante es que están aquí Las máximas autoridades e instituciones Para dar respuestas directas A las comunidades, respuestas En la mayor brevedad posible, diciendo Qué aspectos, qué hoja de ruta vamos a trazar No de forma improvisada Porque estamos aquí es una vez más de tantas veces Que hemos estado atendiendo Las necesidades de las comunidades, estamos dando Un reempuje, un relanzamiento a ese conjunto De actividades que ya previamente Se habían desarrollado Hoy tenemos el presidente del Instituto del Deporte Tachirense El de Corpo Inter Representantes de Intavi De la autoridad única De la zona 1, por ejemplo Al director de Corpo ELEG Representantes de Hidro Suroeste Autoconstrucción Por mencionar tan solo algunos Y disculpa si se me escapan Algunos otros Pero lo importante es que están aquí Está aquí el gobierno bolivariano El gobierno del Táchira El gobierno del gobernador José Gregorio Vilma Mora El gobierno del pueblo Atendió estas necesidades Noticias del Táchira